El equipo de las alcaldías auxiliares enfoca un esfuerzo a través de los más de 800 comités únicos de barrio para dirigir los proyectos en donde realmente se necesita. Es una retroalimentación de información en doble vía y en este preciso momento continuamos con los trabajos en la Plaza España que lleva un avance de un 30%. Recapeos importantes se están realizando en este momento en la colonia Castillo Lara, en zona 7, en la calzada Tanacio Tzuli, 34 avenida de la zona 8, en el extremo de buses de Nimajuyú 1, en zona 21 y también en el extremo de buses de la colonia Justo Rufino Barrios. También se tienen los trabajos de ampliación de un tercer carril en el kilómetro 5.8 de carretera al Atlántico, mejora vial del Boulevard San Rafael al ingreso a la colonia Kennedy, también remozamiento de banquetas en la 30 calle y 6ta avenida de la zona 3, hay mediaciones del relleno sanitario para entregar estas obras a todos los vecinos de la ciudad y de esa forma demostrar que los recursos que invierten o trasladan a la Municipalidad de Guatemala se ven reflejados en obras puntuales, entregadas y consensuadas con los más de 800 comités únicos de barrio, pero por supuesto buscando el beneficio no sólo para los vecinos de la ciudad, sino para todas aquellas personas que ya sumarán más de 3 millones de guatemaltecos que se movilizan diariamente en nuestra ciudad, siendo parte importante como motor de todo el país. ¡Gracias!